Nos dirigimos al castillo de Monteragón Una carretera que deja bastante que desear y ante todo hay que ir con prudencia porque hay unos socavones de lo más interesantes Y aquí está, como para cruzarse los coches Subimos a la cima Menuda pendiente Como para subirla en bici Vamos a ver Vamos a ver las sorpresas que nos depara Bordeamos la barrera Vamos a ver Vamos a ver A la vidita de una caseta, debe ser la caseta de la taquilla Vamos a ver 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 En el año 185 La primera función que tiene Es un castillo militar Y la primera función que tiene Y la primera función que tiene de Monteragón Es un castillo militar De Monteragón en esta zona Marcaba el pie de las sierras Tanto la Sierra de Guara que tenemos adelante Como si nos fuéramos hacia el oeste La Sierra de Loarre La Sierra de Danes Ahí tenemos el castillo de Loarre Estaba protegiendo la primera primera frontera del reino En cuanto se empieza a avanzar en la reconquista Hacia todo lo que es la olla de Huesca Y empiezan a asediar, a hostigar Lo que llamaban los musulmanes La Huesca, la de las 99 torres Se tiene que construir Monteragón como base militar Monteragón en la límite Claro, que esa primera construcción militar Es lógico que luego Se va a ser un momento de fuente Se va a ser un momento de fuente Pero por suerte de esa primera fortaleza militar Todavía conservamos Por suerte tenemos La torre que llamamos al barral La torre que protegía La entrada del castillo Que por otro lado Montaragón Por suerte En todo lo que hay 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 Nos basamos mucho Porque se ha demostrado Que es bastante fiable En la descripción Que hizo Juan de Segura Que entró en este monasterio Como novice En el año 1599 Y escribió Un libro Discurso sobre la fundación Y el Estado De la Real Casa de Montaragón Lo escribió en 1619 Y la abadía se Dicen que en principio Los monjes que vinieron aquí Fueron los monjes Que abandonaron el monasterio De San Pedro de Loarde El monasterio de Loarde Era un monasterio De monjes De San Agustín Que era la misma orden Que se implantó aquí Sancho Ramírez Tenía muy buenas relaciones Con la Santa Sede Y de hecho Hay épocas Hay épocas en las que Tienen sus enfrentamientos Porque En el momento El monasterio de San Pedro El monasterio de San Pedro Y de hecho El monasterio de San Pedro El monasterio de San Pedro El monasterio de San Pedro Y empezóный Perdón Y avanzando en un lado Un monasterio de San Pedro Ya esto pasa hasta un segundo claustro, que es lo que ya hablamos de un cibo, y que le proporciones muy graciosas a todos los ciudadanos de la época, y que es la primera congregación que llegó aquí. Y que por suerte en este claustro, la descripción que hace, es que lo estás leyendo y lo estás viendo, bastante detallado. El retablo es una copia. Hay restos de pillaje. Han puesto tirantes para aguantar la estructura. Cuando él llegó aquí, que era en el siglo XVI, las describe como unas casas muy nuevas, muy bien dotadas, de una factura muy moderna. Claro, porque cuando llegó aquí, estas casas, como mucho, como un 100 años, comparado con el edificio antiguo del siglo XVI, para él esto era una construcción súper nueva. Se podría acceder por aquí, a esta zona que tendría varias alturas, porque volvemos a esto, a tejados, a zonas muy altas, y hasta aquí podría haber perfectamente dos, tres pisos de altura, y también entrada, porque también, por lo visto, parte de esa residencia estaría por aquí. El nivel del suelo en esa época es el que estamos viendo ahora, el de este forjado y este. En esta zona cuenta entrada a dormitorio de los montes, bodegas y almacenes en los pisos de abajo, y en esa pared, así que está un poco redondeada, prácticamente a ver cómo mantienes todo el principio. Al final, pues se van estropeando, se van cayendo, y lo que hacen en el siglo XIX también es una gran estrategia. Vaya salto. Vaya salto. En aquella época, como les iba bien, y de hecho el arqueólogo nos decía también que es muy probable que en esta zona hubiera un trigo. Gracias. 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 El paso del tiempo, el agua y el viento van deformando la piedra que forma la muralla. Gracias. 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 En la jornada de los tres estrellas y la recuerden a su casa de la ciudad. Gracias. Es que no puedo. Un tragaluz. Un desacordamiento. Un desagüe, y otro desagüe. Había aljibes dentro del castillo que recogían el agua de lluvia. Para poder cocinar y limpiar. Otro desagüe. Si salís de ahí os doy una cosa. El foso original de la muralla. El foso original de la muralla. El foso original de la muralla. Así es Huyscar. Punto Huyscar. Punto Huyscar. Punto Huyscar. Punto Huyscar.